Estamos empezando este año, arrancamos esta semana, que es corta, para ir empezando, para ir conociendo a los chicos. Sí, de U13 hasta escuelita. Bueno, escuelita van a empezar en un par de semanas, pero sí, es hacerme cargo yo de esta categoría y bueno, pasar la experiencia que uno tiene, que a veces no es fácil, porque por más experiencia que tenga, no es lo mismo transmitirla que tenerla, pero bueno, voy a intentar hacerlo lo mejor para los chicos y para mí también, para el hecho de ir progresando. Ahora de chico es aprender cuestiones básicas y sobre todo venir y divertirse, hacer nuevos amigos, bueno, la mayoría ya entre todos se conocen, pero lo importante es que vengan, que se sumen la mayor cantidad de chicos y bueno, después de lo que fue un año bastante duro para todos, que los chicos sobre todo fueron de los que peor la pasaron, el hecho de no poder hacer nada, bueno, que puedan venir y sumarse a esta disciplina que hay en el club. La competencia propiamente dicha empieza a partir de U13, después los más chicos, sí, como decía, es tratar de sumar la mayor cantidad de chicos y bueno, que se puedan divertir a través del deporte. El objetivo del club es tener la mayor cantidad de jugadores de devoto en la primera división y bueno, sabemos que no todos llegan, pero siempre que se pueda tener uno o dos por camada es importante y después el resto, como te digo, es pasarla bien y a lo largo del tiempo les termine gustando el deporte y el día que dejen de hacer la actividad que se puedan juntar con sus amigos a jugar un picadito, como se dice. Sumarse, se pueden sumar todos los chicos y chicas también, porque básquet de mini todavía, como decir, es inclusivo, obviamente si tuvieses un montón de nenas que lo harían, podría ser un equipo básquet femenino, pero bueno, puede venir el que sea. Categoría U13, que son clases 2008, después mini 2009 y 2010, pre-mini 2011, 12 y 13 y después, bueno, la escuelita que son 14 para abajo, digamos. Recién la semana pasada la federación habilitó el tema de la competencia, el deporte amateur, el tema de público, capacidad de público y bueno, eso todavía no se terminó de definir. Me supongo que como vienen ocurriendo las cosas, fin de marzo, principio de abril, ojalá que se pueda alargar con algo de competencia. Lo básquet es un deporte lindo, que sirve para hacer amigos, en el club siempre hubo un número reducido, lo cual lo hace más familiar, que manden al chico si no hace nada, aprobar aunque sea, después bueno, será cuestión de él si le gusta o no, vamos a intentar hacer todo lo posible para que le guste y como te digo, es que vengan, que la pasen bien y que puedan divertirse. Gracias. 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 Gracias.